¿Qué onda mis fifís neoliberales, hijos del patriarcado opresor? ¿Qué onda mis fifís neoliberales, hijos del patriarcado opresor? ¿Cómo le van a hacer ahora con el rollo de los datos biométricos para los celulares? Yo me voy a amparar. Yo espero en una semana tener por lo menos unas dos o tres opciones y escoger la más viable. Hasta ahorita la más barata que he encontrado es de mil pesos. El problema es que solamente hay dos juzgados en todo el país que tengan que ver con telecomunicaciones para poder poner este amparo. Uno de los jueces es el que había dado el amparo cuando el rollo este de las energías renovables, Juan Pablo Fierro creo que se llama. Ya no me acuerdo, pero bueno, él es uno y hay otro. Y por lo demás, pues yo sí, si no consigo el amparo me quedo sin línea, así que ni modo. Y que no los engañen, López miente. Los únicos países que tienen ese tipo de controles en las comunicaciones de las personas es Irán. Es, ¿cómo se llama ese otro? Se me fue, Emiratos Árabes, Venezuela. O sea, son ese tipo de países totalitarios, tipo dictaduras, son los que tienen esos controles con la población. Corea, por ejemplo, China. Entonces, no señores, no se dejen y ampárense. A ver, se me ha olvidado comentarles. Tenemos hasta el 28 de mayo para hacer el amparo. Después del 28 de mayo ya no se podrá hacer el amparo. Efectivamente, aquellos que tengan contrato tendrán hasta dos años para entregar sus datos biométricos. Después del 28 de mayo ya no será posible tramitar un amparo para no entregar los datos biométricos. Y yo, para variar, pues vine a surtirme de otros cuantos meses de cigarros para seguir sin salir. Que tenía creo que desde enero o febrero que no salía. Y aprovechando la venida a comer algo. Así que mis civis neoliberales, hijos del patriarcado, los dejo. Voy a desayunar, comer. Y ya saben, ampárense si quieren, si no quieren, den sus huellas, den sus datos, den su iris, den su voz. El día de mañana que les clonen su celular, van a tener que comprobar que no eran ustedes. Ahora va a ser todo lo contrario. Antes tenían que probar que fueron ustedes. Ahora ustedes tendrán que comprobar que no fueron. O que no fueron ustedes. Eso sin contar que ya con su huella digital, con su iris, con su voz, con sus datos biométricos. Pueden hasta vaciarles la cuenta de banco. Pueden pedir préstamos a su nombre. ¿Cómo van a comprobar que ustedes no hicieron esos trámites? Así que no se dejen. Y ya saben, como siempre, si quieren, se lo lavan. Y si no, no se lo laven. Cada quien. Adiós. 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 Gracias por ver el video.